¡Hola! Bienvenidos al colegio Collarada de Villanueva. ¡Somos la bomba! Oye, tampoco te pases que todos dirán lo mismo de sus colegios. Eh, que no me estoy pasando. De hecho, hay muchas razones que lo demuestran. ¿Quién es con lo que estás? En este cole somos muy poquitos y Marta, la directora, da clase a los doce pequeños de infantil. Virginia, que hace la logopedia, es la tutora de los seis que tenemos en primero y segundo. Silvia, maestra de inglés, a partir de la estudia va a todo el colegio, es la profesora de los seis de tercero y cuarto. Y Mónica, profesora de educación física de todo el centro, lleva a los ocho mayores de quinto y sexto. Además, los lunes viene Victoria y Jacar a darnos religión y los jueves Juan que nos enseña música. Como somos tan poquitos en cada aula, es fácil que nos enseñen bien y a los profes no se les escapa ninguna. Es cierto que esto para un colegio significa mucho, pero para ser la bomba se necesita mucho más. Espera, espera, que esto no ha hecho más que empezar. Vivimos en un entorno ideal para practicar deportes en la naturaleza. Cuando es la temporada de esquí, todos nosotros desde los cuatro años, los miércoles, hacemos un curso de esquí de Snow en Candanchú. Como somos pocos y no hay demasiado dinero que gastar, nuestras familias nos llevan a las pistas. Muchos de nosotros somos del equipo de Candanchú y ya estamos compitiendo. Cuando no hay nieve, también utilizamos el entorno en las clases de educación física. Hacemos descenso con bicicletas, tirolinas, patinaje e incluso subimos casi a la cumbre de Collarada para acampar. Sí que es cierto que en este colegio se le da mucha importancia al deporte y a la salud. Como Villanueva es una ciudad muy turística y deportiva, quién sabe si estos sean nuestros futuros trabajos. Sí, sí, pero ahora viene lo mejor, escucha. Nuestras profesas están convencidas de que no solo se aprenden los libros, se aprenden viviendo y viviendo juntos. Y también en el recreo jugamos todos juntos y dentro de clase hacemos muchas cosas juntos. ¿Quieres saber a qué nos referimos? La asignatura de valores la hacemos mediante actividades toda la primaria juntos. Los mayores ayudamos a los pequeños y juntos reflexionamos sobre el tipo de personas que queremos ser. Hay una asignatura que los profes llaman proyecto de centro, en la que todos los de primaria y los de cinco años nos repartimos en tres grupos mezclados. En esas horas hacemos diferentes talleres, como robótica, juguetes con material reciclado, teatros en inglés, cocina, experimentos científicos y edición de fotos con aplicaciones móviles. Aunque no te lo creas, allí aprendemos muchísimo divirtiéndonos. Para, para, entonces, para hacer todas estas cosas necesitaríamos unos tablets súper buenos y pizarras digitales. ¿Eh? ¿Qué es una pizarra digital? Calla, hija, eso ya lo aprendemos en el instituto. Pues no, de esas cosas no tenemos. Lo gracioso es que, como somos tan pocos, cuando necesitamos ver algo o lo vemos en el ordenador o vamos a una clase y utilizamos el único proyector que tenemos. Oye, tenías razón, estamos en un colegio ideal. Sí te lo he dicho. ¿Te imaginas el colegio con los ordenadores? Sería genial. ¡Somos de obra! ¡Somos de obra! Gracias.